Hola, ¿cómo están? Espero que hayan tenido unas muy buenas Ciencias Patrias. Y el día de hoy les queremos contar sobre el funcionamiento y sobre la ciencia que hay detrás de nuestro juego típico, la rayuela. La rayuela fue reconocida como deporte oficial del año 2014. De esta manera existen deportistas federados que también realizan competencias. ¿En qué consiste la rayuela? Bueno, tenemos un cajón con una lienza blanca y el desafío es lograr que a una cierta distancia podamos hacer que nuestra rayuela o nuestro tejo golpee la lienza blanca. La distancia a la que se lanza el tejo es variable, pero los rayuelistas federados utilizan 14 metros de distancia. Yo estoy a aproximadamente solo 2 metros y además utilizan tejos que pueden ir desde los 250 gramos de masa hasta más de 2 kilos. Como nos gusta decir a nosotros en el museo, todo tiene su ciencia. Incluso también podemos explicar el juego de la rayuela utilizando la física. El juego de la rayuela se puede considerar un movimiento parabólico. Esto quiere decir que es un movimiento que ocurre simultáneamente en dos dimensiones. Por un lado tenemos el eje vertical y por otro lado tenemos el movimiento horizontal. Estos dos movimientos se pueden estudiar y modelar de manera independiente. El movimiento horizontal que realiza el tejo es un movimiento rectilíneo uniforme. Y por otro lado el movimiento vertical se puede modelar como un lanzamiento afectado por la gravedad. Puede ir hacia arriba o también hacia abajo, que vendría a ser una caída libre. Ahora, sabiendo esto, hay cosas que podemos controlar y medir y también calcular a través de la física. Por un lado, al saber de que hay un movimiento uniformemente acelerado bajo la influencia de la gravedad, sabemos que la masa del tejo en realidad no influye en condiciones óptimas. Sin embargo, la masa que este tenga sí afecta en la velocidad inicial que uno le pueda entregar. Por supuesto, si es mucho más pesado o más masivo, va a ser mucho más difícil lanzarlo. Entonces, llegamos a un punto muy interesante. ¿Qué es lo que podemos controlar? Podemos controlar la velocidad inicial con la cual lanzamos el tejo y también el ángulo con que lo lanzamos. Por otro lado, también podemos controlar la altura a la cual lo estamos lanzando. No es lo mismo lanzarlo desde esta altura que un poco más abajo o mucho más arriba. Podemos controlar también la forma del tejo de modo que podamos reducir la fricción con el aire y asignarle distintas masas para hacerlo más difícil de levantar. A partir de la física, podemos modelar un movimiento parabólico que ocurre cuando lanzamos la rayuela. Podemos calcular el tiempo en que va a tomarse este lanzamiento. Podemos calcular la altura máxima a la que va a llegar. Y también podemos calcular la distancia máxima que podemos lograr. Y de hecho, para una velocidad fija en el fondo, para la fuerza de cada una de las personas que le pueda entregar a esta rayuela, el ángulo óptimo para lanzarlo son 45 grados. Y una vez fijo ese ángulo, por supuesto, influirá mucho la velocidad inicial con la cual lo lanzamos. De esa manera, podemos optimizar la distancia que logremos con el tejo. ¿Qué les parece? Nos podemos encontrar conciencia en todos lados. Y muchas veces, este tipo de actividades o juegos nos sirven incluso para acercar la física y la ciencia de una manera un poco más lúdica y más entretenida. Ahora, yo estoy muy cerca, pero aún así, quiero que aprovechen de ver este lanzamiento parabólico. Obviamente, necesito un poco de práctica, pero les recomiendo que traten de observar y bien contar la ciencia en todo, incluso en nuestros juegos típicos. Esperamos verlos en una próxima ocasión con más Ciencias Patrias. Síganos para más contenido a través de las redes sociales del Museo Interactivo Mirador. ¡Hasta pronto!